Hablamos de inhalados Hace unos días estaría hoy feliz de la vida de Xvideos Perdón, en Youtube Viste tutoriales de cómo hacer screen, ¿vale? Porque, pues, yo reconozco que no soy la gran verga en el tema Que me faltan cosas para aprender y, pues, le gusta ponerme a ver tutoriales La cuestión es que ahí, entre tanto y tanto tutorial Me voy encontrando con títulos como ¿Cómo hacer tutoriales inhalados? ¿Cómo hacer un buen inhale? ¿Cómo hacer screens inhalados? A ver, a ver, a ver Yo, yo, literalmente, al ver el título de esos videos me quedé con esta cara ¿Por qué? Porque les tengo un rencor de mierda Esos tutoriales que no tienen ni idea, cabrones ¡Ni idea! ¿Por qué? Porque cuando tú eres nuevo en el screen, ¿vale? Eres new, te tragas el primer tutorial que ves Como ves que tiene tantas visitas, tantos likes, tantos buenos comentarios Y ves al tipo ahí con su camisa de su size silence todo perforado Picándose la de la mera verga Y le sale más o menos su gutura en su screen inhalado Te lo tragas Te lo tragas ¿Por qué? Porque eres nuevo y no sabes O sea, no sabes quién lo hace bien, quién lo hace mal Y está bien, no te culpo A mí me pasó lo mismo, ¿vale? Yo tuve la tan mala suerte O sea En lugar de entrar a YouTube Y encontrar con un buen tutorial Como el de Jared Dines Como el de Skull Texas O cualquier otro YouTuber Vengo y me encuentro con una de estas mamadas Me la tragué Me la tragué toda Y justamente hago este video Por si tú, joven Que recién aprende Scream Te encontraste con uno de esos tutoriales De que yo sacarte la mentira en la que te metieron Sacarte en la mentira Ahí sacarte así Sacarte de la mierda y dejarte lejos Ahí Te mando un tutorial de Jared Dines Para que te purifiques Y es que en sí Lo malo no es que enseñen a hacer inhale ¿Por qué? Porque bueno Si tú recién empiezas El inhale es una excelente manera de empezar Porque es una técnica fácil, ¿de acuerdo? Cualquiera la puede hacer Se aprende así Es que se aprende así Pero con lo que no estoy de acuerdo Es que te metan en la cabeza Que te quedes con esa técnica Porque eso es lo que hacen básicamente Meterte en la cabeza Que te quedes con esa técnica Porque incluso hubo uno Hubo unos tutoriales Que decía Que absolutamente Los grows Todos los grows Todos los grows Son inhalados O sea Para él no hay grow No hay grow exhalado Todos son inhale Absolutamente todos Y vale Yo justamente Pues uno de estos Es que yo pensaba lo mismo Es que si no fuera por mi querido Nichan Yo siguiera ahí, güey Seguiría en plan de que Oh, por Dios Que buen inhale De Alex Terrible Hay más gente así, ¿vale? Hay más gente así Que por culpa de estos hijos de puta Tiene 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 Se metió en la cabeza Y bueno Ya diciendo eso Voy a empezar a desmentir Cada una de esas cosas Que se dijeron En esos tutoriales Que los tengo bien aquí Los tengo clavados En mi cabeza, ¿vale? Una de esas mentiras Es justamente lo que acabo de decir Que todos los grows Son inhalados Con eso te fuerzan A mantenerte en la técnica Para hacer los grows O sea, los grows Los guturales ¿Te me entienden? Ahí Y a ver Déjame decirte algo Ahorita Tú si es que haces inhales Haz un inhalo ahorita, ¿vale? Haz un inhalo ahorita Siguiendo la lógica de este tipo Los grows Son inhalados Los exhale O sea, el scream Y haz exhalado En plan de Vale, es exhalado Vale Ahorita Quiero que tú Haz un grow Hazlo Inhalado Tengo mucho tiempo De no hacerlos Mucho tiempo No me salen Bueno Hazlo tú Hazlo ahí Dura haciéndolo 40 segundos ¿Vale? Si te cansa Vuelve a hacerlo Y se puede ser Juega, juega Siempre anda No me sale Pero tú hazlo ¿Vale? Hazlo Aquí lo espero Hazlo ¿Ya? Vale Me jodió hacerlo Voy a explicar también esto Voy a explicarlo Vale Lo hiciste, ¿verdad? ¿Jugaste ahí? Lo hiciste bien pinche puerco Ahí bien pinche brutal, ¿no? Vale Ahora intenta hacer el scream exhalado Haz un high Haz un high Hazlo ¿Lo estás haciendo? ¿Notas algo? ¿Notas que te está saliendo del orto? Vale Si tú Haces Un inhale Así brutal O sea, como todo el mundo quiere hacer Todo el mundo quiere sonar como puerco aquí ¿Vale? Todo el mundo quiere sonar como puerquito Si lo hiciste sonando brutal El scream exhalado No te va a salir No te va a salir A ver Este tipo decía justamente eso De que todo el grow De que todo el grow Era inhalado Y todo el scream Era exhalado O sea Sí Pasas de inhalar A exhalar ¿Te das cuenta De cómo estás forzando tu garganta? No me extraño que el niño Te esté picando ¿Vale? Si ahorita estás en plan de ¿Te duele? No me extraña Porque te estás jodiendo la garganta Un buen scream O sea Un buen guttural Un buen scream No te tiene que lastimar la garganta No te tiene por qué lastimar la garganta Y ahorita tú Lo que estás sintiendo ahorita Con lo que acabas de hacer Así El inhale y el exhale Te duele ¿Verdad? Te duele ¿Tú crees que A ver Vocalistas como Mitch Lucker Bueno Mitch Lucker Ya no está Vocalistas a ver Como el de Carnifex Scott Scott Como el de Carnifex O poniendo un ejemplo más A ver Alex Sterebo Alex Sterebo Que sus vlogs son brutales Vale ¿Tú crees que Scott Y Alex Durarían No También 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 Dickey Hallen Dickey Hallen Y ustedes ¿Crees que durarían Cantando Una hora Bueno Dickey Hallen Bueno Dickey Hallen No mucho ¿Tú crees que ellos Durarían cantando Una hora Con esa pendejada Así Uy Uy Así ¿Crees que durarían Una hora? No A lo mucho Media hora Empecé a escupir sangre ¿Por qué? Porque lo que están haciendo Hacerse mierda Es su garganta A ver A ver A ver A ver A ver A ver No va a faltar El típico fanboy Defensor de estos tutoriales Que me venía a decir Es que ellos ya estaban Acostumbrados Estúpidos Todos cuisos Acostumbrarse Apu Para cuando te vengas Acostumbrados A eso ¿Vale? A ese dolor Que sientes De cambiar De cultural Inhalado A exhalado Vas a quedar Sin voz ya Te vas a tener Voz ni para cantar Voz limpia Vas a acabar En plan de Buenos Tiene Po O sea Vas a perder Tu voz Y aparte Que te va a perder Un chico Cada vez que hables Te va a perder Un chico Cada vez que hables Pinche putita Pinche putita Caliente Te va a doler Y bueno Si tú no me quieres Creer eso Pues Pues vale Sigue Sigue Te doy Si estás así En plan de Cambiando de Inhalado Exhalado Te doy Un año Un año Si escribes Si escribes Seguido Te doy un año Luego ven aquí Comentarme Cómo estás Ven aquí Y comentarme Y si quieres Me agregas ahí En mi página Y envías una nota De voz Porque quiero escucharte Yo quiero escuchar tu voz Tu voz De fumador Experto ¿Verdad? Si sin poder hablar Hijo de tu puta madre Bueno ya Primera mentira Ya desmentir O sea Primera mentira Ya Echa pedazos No Todos los grows Son inhalados Papu Los buenos grows Son exhalados Esos grows tan brutales Que te hacen mojar Son exhalados Hijo de puta Son exhalados Son inhalados Segunda mentira Y es que Al hacer inhalos No te jodes La garganta De hecho El tipo que dijo esto Era de otro tutorial Dijo Que la única técnica Que no hacía mal Era el inhalo Que el resto Que son exhaladas Son malísimas O sea Para él La única técnica Que no jode Es el inhalo Vale Quiero explicar algo Al hacer inhalo Obviamente Tu aspiras A aire por tu garganta Si Dejando prácticamente Tu diafragma Inutilizado Vale No ocupas Tu diafragma Y el diafragma Es la base Del screen Vale En el screen Hay dos partes importantes Diafragma Porque es una mentira Que no se ocupa la garganta Se ocupa la garganta Para darle el raspado Vale Dejas Sin ocupar tu diafragma La base Vale Aparte de eso Aspirar aire Coño Es que Ya no lo hago Ya me estoy acostumbrada Vale Jalas aire Tu garganta Se reseca Que pasa cuando se reseca Se hacen Pequenes heriditas En tu garganta Ya que no hay No hay humedad No hay viscosidad No hay saliva Ahí Porque Por que Se te reseca Con el Vale Es heriditas Quedan ahí Si tu sigues Y cantas 5 o 6 canciones De 4 minutos Cada una Sin parar Obviamente Porque tu te crees Hardcore Te crees Oliver Sykes Mitch Lucker No se quien putas Te creas Pero estas ahí Sin parar Sin parar Haces eso Todos los días Tu crees Que tu garganta No esta sufriendo eso Y peor Si tienes la mala costumbre De no tomar agua Y mas La pendejada Que cometen muchos De tomar Coca Cola Por que Porque Supuestamente Supuestamente Yo no aconsejo eso Tomar Coca Cola Porque supuestamente La Coca Cola Por la burbujita Sea por lo jodido De la soda Te ayuda Te ayuda Te ayuda a sacar Un gutural Más brutal Más hardcore Me esta jodiendo Me esta jodiendo Por el mensaje Hasta ahora Estoy grabando Si 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 tienes la mala costumbre De no tomar agua Y mas Cometes esta pendejada Es malisimo Es malisimo Tomar soda Es malisimo Es malisimo Tomar soda Antes de cantar Y después Tu garganta Es sencillo Esas heriditas Van a ir empeorando Van a ir empeorando Puede que no lo notes Puede que no lo notes así Porque no se nota así Tu garganta aguanta Tu garganta aguanta Tus pendejadas Pero te doy A lo mucho Seis meses Seis meses Estas así en eso Y seis meses O cinco Si es que te fuerzas A sacar el inhale Porque hay ocasiones Que el inhale no sale El inhale O sea El inhale a veces Te sale hueco Así como el mio Te sale hueco a veces Y peor si te fuerzas Cinco meses A ver que tal te va No me da extraño Si llega un punto En el cual Al escupir Así Flema Salga sangre Porque pasa 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 Llega un punto Que viene y pasó eso Porque yo hacía bastante inhale Pasa 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 Y bueno Mentirados Ya Chapeos también El inhale Es una El inhale Es una técnica Demasiado perjuicio Para la garganta A ver Reponerse El fry Que es la técnica Más denigrada Vale la técnica En plan de Que todos los ignorantes Dicen Cuida esa técnica Te vas a joder La garganta El fry Se reseca la garganta Es verdad La reseca mucho La cansa Si lleves agua No pasa nada Obviamente Y si le hace bien Tampoco pasa nada Pero si la cansa Y la reseca La reseca mucho El inhale Te reseca 4 veces más Y te la daña Toma esa agua No Y la daña Eventualmente Toda técnica Toda técnica Hace daño ¿Vale? Eso no lo puedo negar Toda técnica Hace daño Pero el inhale Más El inhale Te acabas rápido Te acaba tanto Tick O sea Te caga tu O sea Te caga así como sabes Tu gutural Y te caga tu voz limpia Y tu voz al hablar Ya que yo Soy una masoquista De mierda Me metí en nuevo youtube Para buscar un tutorial De estos De guturales inhalados Y scream inhalados Y pues me encontré Con uno Que no he visto Que pues Antes De ponerlo Quiero decir algo Por si el tipo Que lo hizo Ve mi video Uno Papu No estoy Diciendo tu cara No estoy Diciendo el nombre De tu canal No estoy Tan siquiera Diciendo el nombre Del título De tu video ¿Vale? Así que Espero que no Vengas así En plan de ¿Por qué me expones A su cibola? Ah No papu Únicamente Voy a ver el tutorial Y te voy a corregir En lo que estás mal ¿Vale? Para aquí los jóvenes Que Que ponerte Como tú Se joden ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale, vale Me gusta A ver, a ver, a ver A ver, a ver Al decir Que vas a enseñar A gritar Como Oliver Sykes ¿Me estás diciendo Que vas a joder A la garganta? Porque técnicamente Es eso O sea A gritar Como Oliver Sykes Igual que él O sea Como él Echincarse la garganta Pero bueno Eres sincero Eres sincero Me gusta eso Ya te di like Ya te di like Ya te di like Contéstale wey A ver Hola Vale Repito e insisto No tengo absolutamente No tengo nada en contra De los que así Inhalen Es más Me parece Una buena técnica Para empezar Pero para empezar ¿Vale? No para No para quedarse ahí No para quedarse ahí O sea O sea Él va a ser la vida Ve por más No te conformes Con eso Si un inhalado Cualquiera lo hace Es por eso que está fácil O sea Un inhalado Cualquiera lo hace Cualquiera lo hace Cualquiera Con inhalado ¿A qué? En vez de ir hacia afuera Viene hacia adentro Bueno ¡Oh por Dios maestro! ¿Qué les dije? Todos los crocs son En el lado Mitch Lucker Su voz Como sabemos Puede ser Uno de los más honestos Poneces de la voz Del Decor Y todos No mames Mitch Lucker Es la verga Sí Ok Pero Una de las técnicas Madre satán Es que usaba Mitch Lucker Mitch Lucker Aparte de este Pues Fryer Screen Tan potente A ver A ver A ver A ver A ver Con este maestro Aquí YouTube Porque si está en YouTube Es maestro ¿No? Si está en YouTube Haciendo tutorial Es porque es experto ¿No? No No Obviamente no Según este maestro Del cultural ¿Verdad? Mitch Lucker Hace Fryscore Vale No puedo explicar Lo imbécil que me siento Lo idiota que me siento Lo O sea Lo 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 más mala Como se dice aquí el país Lo pendeja que me siento De Pensar Desde todo este tiempo Que Mitch Que Mitch Hacía Fryscore ¿Vale? Es que si no fuera por este maestro ¿Vale? Si no me doy cuenta Que yo no me entero No me entero de ello No me entero No me entero No me entero No me entero No distingas Su breve técnica O sea No distingas A otro Para inscribirlo Como la caja Que hace falsco Ok Ok Ya Ya me compuse Ya me compuse Ya Vale Maestro En vez de la gracia Que no puedo creer Que ella engañaba A perder lo que Mitch Hacía Fryscore Y aparte No puedo creer Que ella pensó Desde todo este tiempo Que sus Que sus Grows Eran exhalados Es que es verdad Gracias maestro Continuamos Con esto Maestro Era El gutural Inhalado ¿Cómo logramos Este gutural Inhalado Este que suena Como Si Ese gutural Inhalado Que suena Chingón Si es que lo sabes Manejar Corriente Porque hay algunos Que dicen que También se puede hacer Un screamo Inhalado Pero La verdad es que Suena terrible Suena del asco No Efecto Se puede hacer Un scream inhalado Pero a ver A ver A ver Un scream Un height Siempre necesita Más potencia Que un low ¿Vale? El low es relativamente fácil Ya sea exhalado O inhalado O sea fácil Al lado del height Porque el height Ne requiere más esfuerzo Vale Si ya Un low Un gutural Inhalado Jode ¿Cómo crees que te dé Con un exhalado? ¿Cómo crees que te va a ir? ¿Ah? ¿Cómo crees? De aquí Tu sangre aquí Tu sangre aquí No te lo recomiendo No 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 Estamos de acuerdo No Eso así como Del scream inhalado Pues creo que tal vez Ya lo has subido En algunos otros videos Es algo así como De Iluminémoslos No La verdad Ni me sale Porque ni siquiera Lo he intentado No me interesa Se ve horrible Es una horrible Se ve horrible Se ve horrible ¿Tú ves los sonidos? ¿Tú los ves? Cuando tú vas a hacer Un gutural inhalado Podemos comparar esto Con el hipo El hipo ¿Qué pasa cuando tienes hipo? ¡Me emputo! Estás así de ¡Me emputa! ¡Y me emputo! ¿Y te das cuenta Que es un sonido así como que ¿Qué opinas? Pero ese sonido Se genera aquí Porque aquí se detiene Y aquí Pues aquí Es donde hace ese choque Y suena Pues este sonido tan Este Tan de hipo Un hipo suena como hipo ¿Tú lo sabías? ¿Por qué no me contaste? Hace como si tuvieras ese hipo Pero en lugar de De Hacer que se detenga Pues En esta parte Tienes que tratar Como que de llevar Ese aire Hacia Hacia adentro Hacia el estómago El estómago No tiene nada que ver En el inhalo Papu Tu estómago A la hora de Hacer Este hipo Hacer Pero O sea Es asustador Incorrecto de hacerlo Porque realmente Estás cerrando aquí Y no permites Que pase Ese Ese aire Hacia acá ¿Y qué pasa cuando Permites que pase ese aire? Suena algo así De Duele ¿Qué opinas? Escúchalo Muy bien Pero Pero eso sí Eso sí Cuando tú empieces Y es que no estás acostumbrado A esto Pues obviamente Vas Y así como que Te pica aquí Cuando hagas eso Perfecto Sí Te va a ser fácil Encontrarlo Pero cuando lo hagas Te va a picar Aquí Y vas a sentir Como que Pues que te pica Y es un poco molesto Pero explica Que el picor Que el picor es normal Pero que pique demasiado llano Es normal Que pique demasiado llano ¿Verdad que no? Sí lo que me dijo No es normal Una llave Pero pues Es cosa de práctica Te dejo en libertad Y lo digo Una y otra vez Y otra vez Es cosa de práctica Che Es cosa de práctica Y no No soy argentino Por si se lo preguntan Así es que Se nota que sos argentino Pues es cosa de práctica O sea Vamos a repetir 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 Paso número uno Identifica Bueno tienes Hipo Ok Me imputo que lo tengo Oye pasé que ¡Ahí te estoy imputado! ¿Eh? Vale 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 Ya no voy a ver Ya no Ya no voy a ver Ni madre ya Joder Es una técnica muy fácil Es una técnica bastante fácil De hecho Pero que algunos no consideran Como Pues Una verdadera A ver a ver Espérdense 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 Con esto Con esto vendría otra cosa Con esto vendría otra cosa Recuerdo que Tutorial de este maestro Para explicar algo Y es que Ella lo dijo Es una técnica Demasiado fácil Demasiado fácil Yo la aprendí En tres días En tres días Vale Es por eso Es por eso que Es por eso que Le recomiendo A los principiantes Que basta bien Vayan con eso Porque está bien Para empezar Para sumergirse en eso Está perfecto Pero no es recomendable Quedarse en ello Ya lo dije Desgaste la garganta Es una mentira Que no te jode Te jode Y mucho Ya dije Que es mentira Que los vocalistas Que tanto te enculan Los vocalistas Por los que tanto mojas Lo ocupan Vale No Mitch no lo ocupa Oliver no lo ocupa Alex River no lo ocupa Dickie Hallen Mucho menos Luke Griffin Mucho menos Vale No lo ocupa Es por eso Que son vocalistas De respetar ¿Por qué? Porque ningún vocalista Que se dé a respetar Ocupa y nale Si tú quieres formar tu banda Tú quieres que tu banda Se respete Vale Obviamente todo el mundo Quiere eso Quieres que tu banda Se dé a Quieres que tu banda Sea una banda Que joder Sobresalga Sobre las demás Cosa que no vas a conseguir Si tú eres un Scream y nale ¿Por qué? Todos los pinches Screams y nale Suenan igual Culturales Hi Suenan exactamente igual O sea Si yo hubiese ido Practicando mi scream O sea Mignale Suenan igual que él Igual que fulano Igual que amigano Igual que todos los tipos De los que ir tutoriales Suenaría exactamente igual Cosa que No encuentro chiste ¿Ya? ¿Por qué sonar como resto? ¿Por qué sonar como todos ellos Cuando pueden sonar como Como tú realmente suenas? Cosa que se consigue con exhaler No importa si es con fastball No importa si es con Con fray No importa si es con cualquier otra técnica La que va a sonar como tú Suenas ¿Ya? No suena como resto Joder Te muestra tu potencial Si te quedas En el innale Es porque ya es un conformista ¿De acuerdo? Es que me siento cómodo ¿Ya has probado otra técnica? Es que no me sale Practicarse lo suficiente Mucha gente Mucha gente se queda en el innale Porque Sienten que no les sale El exhalado Y la cuestión es practicar A mí tampoco me salía No me salía El exhalado ¿Por qué? No lo hacía bien O sea No practicaba suficiente No lo hacía correctamente No ocupaba No ocupaba No ocupaba Toda la potencia De mi diafagma No ocupaba O sea Forzaba demasiado la garganta ¿Ya? Simplemente Con este video Quería hacer Dos cosas Desmentí de todos Estos tutoriales baratos Desmentirlos a todos ¿Por qué? Por tutoriales como estos Es que muchos Muchos que vienen en el metal Así Terminan jodidos Terminan jodidos Y se puede cantar Pudiendo dar Pudiendo dar mucho Lo segundo Es exponer mi punto de vista Sobre esto ¿Vale? Repito Si a ti te gusta Hacer el innale Bien Está bien Ponte Quedas ahí Aprende más O sea No para que te quede En plan de Esta es mi técnica Y aquí me quedo ¿Quieres sonar como el resto? Que es que ahí De así en plan de Esta es otra cosa Si tú eres un vocalista Ignale Canta signale Por favor No hagas lo que hizo una vez Un tipo Que me quiso humillar ¿Vale? Dijo que mi scream Es una mierda Vale Muchos me lo han dicho Mi scream es una mierda Es verdad Es una mierda Pero bueno Él me lo dijo Es una mierda Me retó Por comentarios De una publicación A Facebook A un dedo de scream A un dedo de scream Sí Existe ¿Qué pasó? Mandé uno mío Que no puedo poner Porque estoy aquí Estoy aquí Pero Era un pedazo mío Cantando una Un pedazo de blasfemia El inicio de blasfemia El low de No me sabía Tampoco hay signale ¿Verdad? Pero sí Hice esa parte Va a ver De un hijo que sonaba Como una mierda Me mandó su gutural Un inale Yo no le dije nada El resto es lo que está En la publicación Se lo dijeron Si tú Haces signale Por favor No te vayas a presumir Con el resto Porque la gente es jodida La gente Es hecha mierda Si tú se signale Y vas con gente Que haga falsos Con los tutoriales Exhalados Y sean hechos verga Yo no soy hecha verga Si vas con el que Se ha hecho verga Te van a acabar Te van a acabar Porque la gente Es hecha mierda ¿Vale? La gente siempre busca Joder a la gente Así somos los seres humanos ¿Vale? Así somos los seres humanos Y sí Sé que puse demasiado seria En esta parte del video Pero es que sí Lo amerita Pero bueno Ya Para finalizar Solo A decirles que Repetir de nuevo Sé que no tengo harto De decir esto Pero me va la verga A mí que me va la verga Pero Y jala Que cuento Ya Quería decirles que bueno De nuevo No tengo nada en contra De ti Se sin signale ¿Vale? No tengo nada en contra De ti Solo quería que supieras Esto ¿Vale? El signale Si te fue de la garganta Y ninguno de tus pinches Bocaestos favoritos Am Am Lo ocupa Si te respetas No lo ocupa Y seguro estabas en la técnica Porque es fácil Porque pensabas Que lo ocupaban Tus vocalistas favoritos Y porque pensabas Que no hacía daño Pues aquí Tengo que bajarle a tu nube Papu Sí jode Jode bastante Pero bueno ya Como sea Únicamente eso ¿Vale? O sea Si tú haces una técnica También hay que llegar a esto Si tú haces una técnica No te quedes solo ¿Vale? Hay más técnicas Conócelo ¿Sí? Bueno ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Tengo una nueva silla 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 Bueno Ya 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 O sea Bueno Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Que le den like Que se suscriban Que le den amor al canal Que no olviden dejarme un buen comentario por ahí ¿Verdad? Que nada Que nada que esté comentando Que nada que esté comentando Deme ahí su opinión Sobre el tema ¿Vale? Su opinión sobre el tema Si les quedó alguna duda Pues comenten Yo se les respondo el siguiente video ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Súbete Aquí 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 Sube Sube Salta 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 ¿Verdad que si les quedó alguna duda Pueden preguntar papu? ¿Eh? Sí Él los apoya Ahí mira Sí Bueno ya Bueno Nada Sobre eso Y pues Espero que nadie Nadie se haya sentido ofendido En verdad Que la gente es muy sensible Ella soy muy chave Que ya Hueles raro Sí Bueno entonces Bueno ya No sé qué voy a decir En verdad Siento que me falta algo Siento que me falta decir algo Ah sí Debo saludos Debo saludos Debo saludos Carajo Un saludo A Manuero G Emma Saludos Emma Un saludo Yvonne ¿Cómo te llamas? No sé Depende de cuando tu nombre completo Se va a ser que te llamas Yvonne Vale Y eres una buena persona Es una excelente persona Saludo a Uri A Uri A Uri Que Espero Espera de pronto aquí Mi canal Pero la perra no quiere Saludos para Uri Y también un saludo para mi bestia Espero que veáis O sea que dudo mucho Pero bueno Como sea ¡Hasta la próxima! Y espérense Voy a intentar No Me quedo Me quedo en exhala En verdad ¡Fui!